Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games. Hoy les traigo Aliens vs Predator, pero en el último vídeo. Feliz por una parte por habernos pasado este juegazo, porque sí, me parece un juegazo súper divertido. Muy fanservice para los fans de Aliens, para los fans de Predator. Todo junto en un solo juego es como el mejor crossover en mucho tiempo, ¿no? Y me gustó mucho, me parece un juego muy fluido, sin quebraderos de cabeza. Es un juego tampoco que pretenda ser demasiado ambicioso, más de lo que es. Simplemente es un buen juego de Aliens y de Predators. Vamos a jugar la última campaña ya de este juego. Y eso me lleva a hacerles una pregunta. ¿Qué más juegos quieren que juegue de este tipo? Les propongo un vídeo más jugando al multijugador. Han pasado tiempo desde que salió este juego, pero creo que puede haber gente jugando ahora mismo al multijugador de este juego. Porque hay una oferta en Steam, por la que el juego está a 2.99 y se acaba el 11 de febrero esta oferta. O sea, quedan tres días, cuatro, para que acabe la oferta. Y veo mucha gente subiendo fotos y tal a Steam. O sea, que probablemente haya gente en el multi. Podría traer un vídeo más de eso. Hoy no vamos a pasar por completo el tema de las campañas. El juego se va a pasar al 100% y me quedaría el multijugador. Veo por ahí extras. No sé qué será. Voy a investigar un poco más sobre este juego porque les están encantando en el canal. O sea, es uno de los juegos que más les ha gustado en el canal. Súper feliz, por mi parte. Modo superviviente. Eso creo que es como un modo horda. Que tú eres un marine y te van veniendo hordas de aliens. Creo que eso ya lo probamos en un directo y era así. Entonces, otras posibilidades. Cajuna, juega Dead Space. Sí, Dead Space. Yo ya me pasé los tres Dead Space. No me gusta volverme a pasar juegos que ya me he pasado. Pero siempre he dicho que Dead Space es un juego de los que no me importaría volver a jugar. Como hace tanto tiempo y es un tan buen juego desde el espacio y alienígenas. Podría, podría traer el Dead Space 1 al canal. ¿Vale? Lo dejo como propuesta. ¿Qué más juegos hay de este tipo? Hay un juego en el que podemos jugar contra un Predator. No voy a decir cuál es, pero se los traeré. ¿Vale? Ese tengo ya pensado traérselo. Y lo verán. Les va a sorprender. Si no saben cuál es, les va a gustar. Y hay alguna otra cosa por ahí que puedo traer. Alien Isolation. Me van a decir. Ya me lo pasé. Y ese sí que es uno de los que no me apetece volver a jugar nunca. De hecho, me pasé todos los DLCs y todo. Y no me apetece volverlo a jugar. Porque dura como la campaña como 15, 16, 18 horas. No sé. Pero me pareció eterna. Un poco repetitivo. Un juego excelente. Pero me da que lo largaron demasiado. Y era muy difícil. Era un juego difícil. Muy buen juego. Pero no es un juego que me apetezca volver a meterme dentro. ¿Saben? Entonces, pónganme en los comentarios. ¿Qué juegos quieren ver en relación a este? Ya que está entrando tantísima gente nueva. Fans de Alien. Pues propongan. Y yo les iré viendo qué puedo traer. ¿Qué no? Vamos a darle. Misiones Predator. Nueva partida. Nueva partida, sí. Diría que sí. Oye, los Predator tienen esa forma por detrás. Estoy viendo que hay un montón de gente en los comentarios súper fan de Alien. En los comentarios de los vídeos. Gente en plan corrigiéndome. Pero Cajuna, un xenomorfo exactamente pone los huevos de tal manera que se sabe la forma de reproducir de los Aliens y tal. Y me he equivocado en alguna cosa. Pues perdón. Cajuna, no es la reina, alguien. Es el Alien no sé qué. O sea, súper técnicos todos. Yo soy muy fan de Alien, pero... O sea, en algunas cosas me puedo equivocar. Hay siempre alguien más fan que tú en algo. Miren qué guapo este Funko. Voy a aprovechar la oportunidad para enseñarlo, porque yo qué sé. No siempre la tengo. Está guapo, ¿eh? Es el Funko que más me gusta, tío. No soy muy fan de los Funkos, pero... Este en concreto me parece que está bastante guapo. Si no, no tiene como la típica forma de Alien, ¿no? Es como más... Vamos a darle ya. No me enrollo más, como siempre. Estoy en Twitch haciendo esto en directo. Así que un saludo muy grande a toda la gente de Twitch. Gracias por pasarse siempre y hacerme más amenas las partidas. A mí me gusta mucho jugar cuando hay gente hablándome, gente interactuando. A esto, a lo otro. Si estuviera solo, se me harían muy largas las horas aquí. Pero estando con gente y interactuando, siempre me da la impresión de que estoy jugando como si vinieran a mi casa a jugar colegas. Algo así, ¿saben? Es distinto. Los he jugado todas en normal, todas las campañas. Infernal, ¿eh? Sin puntos de control. No, 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 no. ¡Huye! Y difícil supongo que es igual que normal, pero más difícil. Si vamos a jugarlo en normal, tampoco quiero que esto en vez de una hora dure dos, porque no... A ustedes no los entretenría más. Y a mí se me haría más difícil. Yo. Esta es la misma intro para todas las campañas. Señor, listos para empezar. ¿Qué tiempo crees que tiene? ¿Diez mil? ¿Cien mil años? Señor Whelan? Sí. Empezad el proceso de apertura. ¿De hola fois? En elétrica. Quiero decir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es un personaje muy guapo Pero no está muy explotado En videojuegos no hay mucho Hay bastantes juegos de Alien Pero de Predator solo está Este que yo sepa Y otro que es el que les voy a traer Que no les he dicho cuál Pero nada más Ahí está Ah, sí, tío Sí, señor Pero miren nada más Papu es La sangre va a comenzar Sangre, joven Dice Antes de empezar escanea la zona Un verdadero cazador siempre inspecciona Su perímetro de caza Bueno, este es el hijo Tío, ¿en serio me van a hacer un tutorial así? Bueno Vale Objetivo completado Vale Ahora que comienza la caza Recuerdan que Predator es de depredador Somos cazadores del espacio Esas serpientes son nuestros enemigos más dignos No muestran miedo en el remandimiento Ni misericordia Serpiente le dice a una Lo matamos súper rápido Los ataques fuertes son más lentos Pero el enemigo no podrá bloquearlos Bloquearte permitirá defenderte de un ataque ligero ¿Dónde estás, perro? Cuño, pues sí son fuertes los Predator, eh Comparado con los marines Que venimos de hacer la campaña de los marines Y eran unos mierdas Por cierto, gente Estoy estrenando un croma nuevo Subí fotos a... Bueno, Insta Stories a Instagram Por si quieren verlo Hablando de él un poco A lo mejor no les interesa Es una a mí que más me da tus cromas Cállate y juega Bueno Pero por si les interesa Es un croma nuevo Y está guapo Y yo qué sé Pulsa LT para marcar un enemigo Y luego pulsa RB para atacarlo ¡Para atrás, perro! ¡Para atrás! Ahora son todos los prendidos ¿Les llaman serpientes? Bueno, no sé por qué ¿Qué es eso? ¡Ácido! Y por si alguno... Sí, un croma El del gato gaming Que se sube y se baja Y tal Ustedes no apreciarán mucho La diferencia, supongo Pero yo sí Mucha En cuanto a comodidad Y tal A ver, así está bien Ok Se me veía como cortar Tu salud se muestra En la parte inferior Mantén pulsado Para curarte Lo mismo que con los marines ¡Oh, miren! ¡Oh, sí! Un delicioso pinche Buena droga al inígena Tu indicador de cristales de salud Está situado sobre tu barra de salud Puedes llevar tres cristales de salud Con lo máximo Bueno, lo mismo que los marines Eh... ¿Qué dice? Los objetivos se muestran Cuando mires en su dirección Cañón de plasma Usa a tal Para equipar el cañón de plasma Usa RT Para disparar el cañón de plasma Para cargar el cañón de plasma Ok La energía de tu armadura Se indica en la parte inferior izquierda Del visor Se regenera Se regenera el plasma Dispara las estatuas Joder Esas estatuas igual llevan miles de años ahí ¿Sabes? Y llevamos nosotros Para practicar el tiro Haciéndole idiota Reventamos estatuas Ah, en una casa de verdad Tendrás que usar fuentes energéticas Para cargar tu cañón Mantén pulsado RT Para cargar el cañón de plasma Usa RT Para cancel ¿Para qué? ¿Ya no? Muere, perro Tío Se sale el cañón de plasma, ¿no? Joder Es mucho más cheto Ser Ser predator Que ser marine, ¿eh? Esperen Se puede agarrar Creo que eso está bastante guapo Esa Esa es como una mini cinemática Romper bloqueo Vale, podemos No, no lo mate Miren, ahí lo tenemos Muere, perro ¡Uh! Le arrancamos la boca a boquita Le arrancamos la boca a boquita Al alien Me está gustando Ser predator Me está gustando ser predator Me está gustando ser predator ¿Qué? ¡Wow! Claro ¿Se acuerdan que los predator saltan un montón? ¡Ay! Nos podemos hacer invisibles Vale, este fue el tutorial Hoy nos vamos a pasar la campaña Creo que es la más corta de las tres Aunque no estoy seguro Creo que dura menos de dos horas O dos horas O dos horas y media No sé Me puedo Confundir Ok Vale, o sea que esta nave era de los Predators Es el planeta de los Xenomorphos, que no necromorfos, que son... necromorfos son los de... Los de Dead Space Va a estar guapa esta campaña, eh El alienígena rasta Sigue el rastro de los sangres jóvenes Tienes tres niveles de zoom Pulsa bestia, que guapo, tío Los Predators tienen la hostia de cosas, eh Pulsa ahí para el camuflaje Si esto está guapísimo, tío Este juego está guapísimo ¿Te refieres a los que se cargaron la Marlo? Los mismos, ni los vimos Fue... Ni adiós, Marlo No sabemos ni quiénes son, ni lo que son Me vieron, me vieron los perros, me vieron, me lo que sé ¿Dónde estás? Ah, mierda Ya, tía Ya, tú Ah, me quedé sin plasma Me emocioné demasiado Mucha gente muerta Este no fui yo, eh A mí no me estén con historias Este no fui yo Este tampoco No sé si hay más Predators Ok, encontré uno de los cinturones trofeos Con este no puedo hackear Los sistemas Joder, qué currado está Se curraron más O sea, los sistemas de juego y eso están súper currados Porque las mecánicas de cada personaje son diferentes Lleva un tiempo, eh Crear todo esto, tío Espere, espere Oh, con una torreta Distrae su atención Eh, dice Da la X para Elegir al Marine ¿Y cómo hago eso, tío? ¿Cómo puedo hacer eso de distraer? Dios No entendí bien eso de la distracción Pero bueno Está muerto Vacía los nodos energéticos para restaurar la energía Ah, famosos nodos Este sangre joven murió con honor No podemos dejar que los humanos capturen nuestra tecnología Provoca una sobrecarga en el brazalete de tu hermano ¿Va a destruirlo? ¿Tiene pinta de que sí? ¡Boom! Ya Ah, miren Hay varias cinemáticas ¡Yo me partió la columna! No hay solo una para lo de agarrar Qué brutal, ¿no? Hombre, muy como es Predator Que Predator en la peli de Predator Despedaza a la gente Que si arranca abrazo Que si arranca cabezas Que si los cuelga de los árboles Ah, miren Hay un gancho Un upper card ¡Eh, tú, quieto! ¿Estoy muerto? Estoy muerto Y si me hago invisible Yo creo que a los aliens les vale madre ¿Qué más les da a los aliens que sea invisible? Ellos me ven por sus sensores alien, ¿no? Supongo Al final de esto va a haber un Predalien En algún momento tiene que haberlo Estaría guapo O luchar contra él O ser él Que ser él no creo Porque Ser él no creo Porque si ya somos este No vamos a hacer un billo nuevo Cabrones Los aliens son unos cabrones En cualquier Contra cualquier raza, ¿eh? Contra los marines Malos Contra los Dios La energía no es la vida, ¿no? La vida O sea, la vida es lo de la derecha Y la energía es lo de la izquierda, creo Serpiente Les llaman ellos Y por cierto Alguien me puso en los comentarios De uno de los vídeos anteriores Uno de las En un comentario ¡Oh! ¡Comoquita! ¡No! Hicieron un comentario En la campaña de los marines Eh... Dijeron Muy por encima Comentaron algo Dijeron en plan Esto es un desastre peor O... Vale, verga Esto es un desastre peor Que lo que pasó En no sé qué planeta Y yo me quedé pensando Miren, no sé qué planeta es Pero casi seguro Que es de una... Que es de una peli O algo Y sí, era una referencia De la segunda peli De lo que pasó En la segunda peli Estoy mirando El croma nuevo, tío Me llevó ahora mismito Y tan pronto lo puse Digo, vamos a estrenarlo Directo ¡Eh, perro! Si lo agarro Tío, son nuevas Todas las cinemáticas, eh Normalmente serían La misma siempre, ¿verdad? Yo me imagino Que habrá cuatro o cinco Nomás Pero ya son bastantes Me muere Es nueva también, eh Esta, tío Venid Venid a por mí Esperen, si hay algo Que no estoy haciendo Que es curarme Un poquito de esta cosa Alien ¡Eh, que podía! Sí tenía ¿Y por qué no puedo Puntar con él? Me hace un poco de gracia Cuando los aliens Se cubren Como si estuviéramos ahí En boxeo, ¿no? Un poco raro Se ve que vale la pena Tu croma Hasta a mí me dieron ganas De tener uno Está muy guapo La verdad Yo es algo que llevo queriendo Un montón de tiempo El del gato Y no me lo mandó el gato Me lo compré yo ¿Sabes? La valla de seguridad Está desconectada Primeras muertes confirmadas del día Las centinelas 4 y 5 están activas Completamente operativas Seguid alerta Puede que tengamos enemigos en el recinto Alerta 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 Nos atacan los comunistas nazis Predators nazis Comunistas Yutor 960 Dice Hola ¿Qué? ¿Pero qué dice? Cabrones Ah, también tenemos que probar las muertes Hacia los marines A ver qué pasa ¿Qué coño está pasando ahí fuera? Que alguien responda Quería recomendarte un juego llamado Darkwatch Sobre vampiro No lo conozco, la verdad No sé Ahora mismo no caigo A lo mejor si lo veo Sé cuál es Pero ahora mismo no caigo en coleg Darkwatch Bajas múltiples Si hay alguien vivo Que lo digan Eh, esto me suena Quizá me suena porque es la misma conversación Que No sé, ¿cuál es nuestro objetivo? Accede al edificio Es como la misma campaña Que en Alien Eh, o sea Que en la de Alien, ¿no? Son cosas mías Con el Alien nos metíamos por estas cosas ¿Se parece a nosotros en la campaña de Alien? Contestad ¿Me recibís? Ah, tengo que mirar aquí, ¿verdad? Algo así ¿Qué me quieres decir? ¿Qué es esto? Pensé que ya lo había intentado ¿Qué es lo que faltaba? Se me cubren Vale, en este edificio exactamente Ya he entrado tres veces Obviamente hay elementos que se repiten en las campañas ¿No? Escáneres de retina Debes hacerte con la cabeza del guardia de seguridad Con un golpe de gracia Acércate al guardia Bueno Vale Presencia enemiga en la sala de control Necesito refuerzos Ok Bueno, ya saben que a los predatos les gusta arrancar cabezas y eso Son sus trofeos Esta es su manera de hackear los ordenadores Venga, hackeo a golpes Intenta cortar la energía de seguridad Buenas, me creé una cuenta aquí Solo para seguir al señor Oh, una linterna Bien hecho, Banshee Me alegro Y Dark No, Dark Craven 1, 2, 3 Bienvenido también Bienvenido Twitch Gracias por Pasarse por aquí Poco a poco vamos siendo cada vez más Ya somos 7200 en Twitch o algo así Sus seguidores Poco a poco Ah, ya entiendo para que era la cabeza Suelte Que te estés quieto Aquí perro Vale Este es la primera vez que se repite Está mal escrito mi nombre Pero no me importa Vale Nosotros también somos xenomorfos, ¿no? Para los humanos Para los humanos Para los humanos también somos xenomorfos Cualquiera que sea fuera del planeta Tierra Es un xenomorfo Oye, no puedo correr Ah, el Cállate, cállate Cállate tú, cállate Con el alien me costó un montón esta parte ¿Se acuerdan? La campaña de alien No por mucho tiempo Quita tú, quita Con el alien me costó Porque había que hacerlo en sigilo Y tal Con Predator Es barrero ¿Sabes? Es barrero Ni que Predator necesitará ¿Sabes? Yo creo que tiene fuerza suficiente Para reventarlo Pero bueno Con la cabeza del tío Qué guapo eso Eh Si le das click al nombre Ves La fecha Desde cuándo está en Twitch Y desde cuándo Ah, en ver información Y desde cuándo te sigue Ah, pues no lo sabía Estoy viendo el vídeo Pero se me pega cada minuto Ya Es por tu O sea, es por tu conexión Lo siento Dice Minas de proximidad Hay minas y todo Bueno, no necesito Un puto tutorial Para colocar una mina Oh, miren Más collares de esos Cinturones trofeos Vale, igual sí que necesitaba Ver el El estúpido Ah, vale, aquí Tutorial Debería Llamarse Aliens Versus Predators Porque son Aliens Contra varios Predators Explosiones Secundarias Xenomorfos Dentro del Perímetro Volver al Recinto Defender Desde el Recinto Ojo, ya vienen Vale, pues vamos a escondernos Y a hacer cosas Cosas Nantes Eh, eh tú Bueno ¿Vi un alien? Joder, que pesado El camuflaje no me dura una mierda Ah, bueno, me puede venir bien Los aliens matan humanos Creo que lo que no puedo hacer con el camuflaje es correr No, simplemente es que no dura una mierda Vaya, que útil Tampoco tengo, a ver Cargado al cabrón Tampoco tengo, a ver ¿Quién coño? Eso fue un alien, ¿no? Dios, sí, tío Los aliens siguen dando miedo en este juego Aunque seas un Predator Siguen dando mal rollo que te cagas Pero los Predators son más fuertes que los aliens Según dijeron Los Predators como son cazadores La mayor presa del universo son los aliens Entonces Los quieren cazar Claro, ven, ven lo que le digo ¿Qué coño ha pasado aquí? Ok 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es un Predalien? O un Alien... Sí, yo creo que eso se llama Predalien Aunque hay tantas formas distintas Hay un Predator con medio pinta de Alien Luego está este Alien con medio pinta de Predator, ¿no? ¿De dónde salió? ¿Qué? 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 Ese es el Alien mamá Ah, no, es el Predalien Guay Es grande ese, eh Hasta hay Aliens que nadan Sí, sí, hay muchos tipos de Aliens En Alien Colonial Marines salen un montón Muerte, muerte, destrucción, muerte y muerto Lo de distraer no sé muy bien cómo funciona, la verdad ¡Los arrañas! ¡Ataquen! Desde las sombras, ¿qué tal? Bienvenido Bienvenido Acabo de ver... ¿Qué me está contando este tío? ¿Esto quiere? Sí, de hecho Recuerdan que en la campaña de Marines veníamos aquí Aquí estaba la discoteca, ¿se acuerdan? Me mataron estos putos Perdón, esto era un canal cristiano, sí ¿Qué tal Black Dragon? Bienvenido Eh... Se oye... Hay una discoteca dentro de la refinería Lo cual no tiene mucho sentido, pero bueno Supongo que... A ver, eso de distraer tío Palpecito, es súper raro eso, eh Ahí está el enemigo A ver... ¡Atención! ¡Vallas eléctricas del tejado desactivadas! ¡Atención! ¡Vallas eléctricas del tejado desactivadas! ¿Ven la del rastro de sangre alien? Yo quiero otra vez... Entrar otra vez en la discoteca tío Fue la mejor parte del juego anterior Voy a echar de menos este juego, está guapo tío Y no hay muchos, eh... Juegos de Alien y de Predator, menos Sí, este vídeo lo resubiré a... A Cajun Aloneplace, claro Pero... No lo voy a subir mañana, lo voy a subir a lo mejor pasado mañana Te he visto Ah, qué perro Eh... Si se te para el vídeo Lo que puedes hacer es cambiarle la calidad Y bajársela de 1080 a... A... 720 Si todavía en 720 no te va bien a 480 Eh... En el vídeo arriba tienes como una ruedita Que puedes cambiar en... La calidad O aquí A ver, distraer ¿Qué es eso tío? ¡Por allí! ¡Por allí! De camino ¿Oyeron eso? Ya entiendo lo de las distracciones ¡Ahí está ese caso! ¡Qué compadre! ¡Fuego a distracción! Me gustan las calvas de este juego tío Se ven bien, ¿saben? Porque les pusieron pelo a pelo Se ven bien hechas tío Hay bastantes calvos en el juego Pero que se ve como... Puse en la miniatura del primer juego Un calvo porque estaría muy bien ¡Aaah! ¡Bajad en el ascensor y comprobad el perímetro! ¡Quiero informes de situación a intervalos regular! ¡No podemos dejar que esos mamones de los xenomorfos entren aquí! ¡No bajéis la guardia! ¿Qué pasa Pedro? ¿Cómo estás? No, no me ha salido el hosteo, ¿no? La tarde va bien aquí Matando aliens, matando humanos Con un corito sano La mata full de mango A ver, voy a ir ahí ¡Qué bacanería! Tiene esta musiquita guapa el juego tío Los de la Delta y los de la Echo encontraron algo bien ¡Oh! Pero no para mí Soy uno solo Para tu información Hijo, hijo, puta invisible Me gusta ese nick ¿Eh? Bueno, me voy a poner aquí ¡Ah! Por poco tío Matando gente y estrenando croma Correcto Yo lo tengo en 360 ¡Qué guapo tío! ¿Este? ¿Este lo tienes para la Xbox 360? Los de la Delta y los de la Echo encontraron la colmina ¡Vamos, chao! Bueno, este lo hice mucho peor Eh... Ah, perdón, soy nuevo por acá Ya he configurado la calidad del vídeo Y ya puedo verlo bien Muy bien Los de la Delta y los de la Echo encontraron la colmina Le suele pasar a bastante gente, no te preocupes Le suele pasar a casi todo el mundo que llega y... Twitch está hecho para conexiones más o menos buenas O tienes que bajar la calidad O tienes que bajar la calidad Pero por ejemplo en YouTube En YouTube automáticamente detecta que tienes un internet de mierda y te baja la calidad Cuando estás sin wifi o algo, enseguida te pone un vídeo borroso, ¿sabes? Pero aquí... Aquí... Antes de eso se pega ¡Oh, oh, oh! Lo típico, una tarde en tu línea, sí Típica tarde, ¡ay! ¡Oh, oh! A ver, me tienen un poco cansado Porque estaría entre mi acción ¡Eso te lo de la acción! Seguien hablando de estupideces Un alien ¡Qué asqueroso, eh! ¡Qué asqueroso! ¡Qué asqueroso! El Predator Al Predator no le afecta el asil que guapo que guapo que guapo que guapo eh 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 bueno a los aliens les da igual que vaya invisible ellos son también tendrán visión térmica o alguna movida o puede que el asesino si me haga un poquito de pupa pero no mucha cuando le cae por arriba se le sudo un poco eso parece No sé si el objetivo es matarlos a todos Supongo ¿Por qué no veo salida por aquí? Ah, por aquí puede ser No, por aquí vine, ¿no? ¿Qué es eso? Un alien pequeño, ¿no? No, no, es igual de grande que los otros Estúpidos humanos Núcleo de reactor en peligro Peligro Se recomienda evacuación inmediata Explosión de refinería inminente Evacuación Un nido Un arma nueva Los abraza caras, tío ¿Dónde mierda voy? ¿Cómo tiro uno de esos discos? Quita, coño Con suerte Me dejen, coño Déjenme Ah, miren, es un disco Vale, vale Este disco estaba en el Turok Yo tenía el Turok para Nintendo 64 Estaba atroistado a este disco También No, tía Qué fuerte Es súper duro Esto, tío Demasiado, demasiada peña Písalo Písalo, písalo Ahí ¿Qué me quieres decir? No lo entiendo Ah, vale Aquí hay algo Llevará tiempo Para aguantar esas llamas Vale, entonces Entiendo que debería haber hecho eso Desde el principio Y matar a todos estos billos después El disco es el mismo Que va y vuelve, ¿no? Puedo tirarlo todas las veces que quieras Ah, por cierto No lo dije al principio Pero lo tengo pensado Otros juegos parecidos a este Explosión de refinería Otro parecido es el Doom 3 Como va a salir el Doom 3 2 Se recomienda evacuación inmediata Ah, no vi eso Por cierto, ya se acabó la campaña de Marine Sí De hecho, justo se acaba de publicar el otro vídeo El del final De hecho, sí Alerta, alerta Nos atacan los comunistas Aliens Se mueven como cucarayas Eh, dan un poco de asco ¿De qué vas? ¿De guay o qué? Muerte Peligro Se recomienda evacuación inmediata Explosión de refinería inminente Evacuación Peligro, peligro 82% 82% Del progreso Y bueno Pues eso Que va a salir el Doom Eternal Ese Y yo no he jugado el Doom 3 Y bueno, lo jugué No me lo pasé Ni lo subí acá Ok Ok, leyeron eso, ¿no? Lo que ponía abajo Ah, miren Por fin podemos usar esto Miren como se usaba Con un destornillador de Predator Bueno, veo tres Tres cosas Eh Eh Tres cosas El de Alien, miren este es el de Alien ¿Qué tal la lana vidol? ¿Cómo estás? Vale, parece ser que hacen falta tres cosas para abrir esto, marines, bueno humanos, vamos a decir humanos, no creo que sean marines ¿Marines? ¿Alien? ¡Eh tú puto! Que me dejen Ya se abrió la puerta, ¿no? ¿Alguien? 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 ¿Por qué? ¿Por qué cabraos? ¿Qué es esto? ¿Que tengo que hacerlo rápido o...? Pues solo porque me odian ¡Ah! ¡Perro! Vale, se cierran, eh ¿Qué tal Slayder? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Slayder? ¿Cómo estás? ¡Hey! Slayder, gracias por la suscripción tío Muchas gracias, justo te estaba viendo Muchas gracias, disculpa tanto tiempo Cajosaurio Rex Predator Nazi Nada hombre, muchas gracias por pasarte y por ese Prime Miren, es una máscara más pro, ¿no? Es una mezcla entre humano, alien y predator ¡Qué guapo! Estás hermoso ¡Ja! Se parece a mi perra, tío A Carlino Que tiene como la chupa plana, ¿sí? ¿Y qué pasa? Con esta máscara ahora me convierto en... Vale, dice que gracias a esta máscara voy a poder ver a los aliens cuando se llenen en la oscuridad ¿Qué va a hacer? ¿Va a casarse con él? ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! De casa Eh, ¿esto es para ver aliens? Vale, los aliens son fríos y por eso... Los aliens no los podemos ver con la visión térmica porque son fríos Son reptiles, ¿no? De sangre fría Así que tienen sangre, la mierda de ácido esa ¡Eres asistente! ¡Qué guapo, tío! ¡Cáquí, tío! ¡Eres asistente! ¡Está bien! ¡Por favor, tío! ¡Fentú! ¡Fentú! ¡Cáquí, tío! ¡Bon, pán, poquito! ¡Fentú! Un nuevo tipo de serpientes ha entrado en juego Este escupeácido a sus enemigos Lo que nos faltaba, ¿verdad? ¿Creen que me maten en lo que interactúo con esto? Yumi, ya mi lengua de alien Soy fan de alien ¿Qué tal? ¿No? ¿Cómo estás? ¿Deberías hacer uno de tus dibujos de alien? Oh, callofiesta Un poquito de ácido Los humanos han robado el brazalete También es que los humanos somos toca-pelotas Nos encanta meternos en donde no nos llamen Normal que todos los bichos del universo intenten matarnos Punto de control Es un poco diferente La campaña de Predator no tiene nada que ver con el tema de Wayland Yutar Y todo eso Me alegro ¿Se le ve la cabeza rara? Ah, los aliens escupidores tienen la cabeza rara, ¿no? Paso de su culo Espérense, me voy a hacer así Aquí vemos esto a nuestra manera, ¿no? Usted no se hackee Me vi todas las pelis de Predator Pues yo no Pues yo no Y me las quiero ver Miren, para atrás, para atrás, hijo de puta Para atrás Ah, estoy nervioso No quiero morir ¿Dónde coño estará este cabrón? Vale, aquí no está Vale, aquí no está Miren, los nuevos aliens son iguales Pero con una cabeza diferente Llena de ácido o algo así Son demasiados Enemigo, a la vez Ahí está el cabrón Ahí está ese cabronazo A lo mejor podía haber dejado la torreta Un rato Para que matara a los aliens Aquí estaba el helicóptero Y va, más o menos Vas pasando por los mismos sitios Que en otras campañas Pero Cambian la forma En la que cruzas las puertas Los humanos hackean Aquí vamos a luchar contra el alien Por lo menos Aquí luchábamos contra Predator ¿Se acuerdan? Le tengo Parece una especie de interruptor doble Dos cerraduras Para una sola puerta Aquí capra Sal aquí Cabronazo Ahí está el enemigo Ok Nos están basacrando ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que se abrió? Ah, esto, ¿no? ¿O no? Sí, está guapo El modo Predator Yo preferiría ser Un alien o un Predator Los demás están buscando a Tequila Vamos a peinar la zona A ver si recibimos su señal Yo preferiría ser Un Predator Porque Son más parecidos a nosotros Tienen sus ciudades Y sus movidas Tienen su tecnología Son más inteligentes Más fuertes En realidad En realidad Los Predator Cazan aliens Un alien es como Una especie de león O algo así ¿Sabes? En el espacio Nosotros seríamos Los Predator Y los aliens Serían como leones O tiburones O algo así ¿Sabes? Un animal salvaje Y súper derredador Pero Chayo Por Dios Qué asco Loco Todo bicho de mierda No bajéis la guardia No os relajéis demasiado Mariles Claro Un Predator Es más Como nosotros Movimiento detectado A bastante distancia Cubrí No tanta distancia ¿No? Veo varios de estos Supongo que los tengo que activar todos A ver si los encontramos todos Los aliens Son como parásitos No Los aliens No Los que son Como parásitos Son los Atacando al enemigo Es su forma de reproducirse Que son bastante asquerosos Pero bueno Ya coño ¿Qué dices? Predator hermano Estás como una cabra Le saca la cabeza Y la espina dorsal Por la barrigue Ahí se le fue la olla A ver Vamos a ver Se supone que si yo hago así Puedo ver los objetivos O algo Pero no No veo una mierda Que asquete Ya Si Su forma de reproducirse Es parasitando otros cuerpos Y Poniendo huevos Entonces Dan todo el arco Los abraza caras Son su Forma de reproducirse Ven Tengo dos interruptores De tres Me falta uno ¿Eres tú? Creo que sí A mí me costó entender El proceso reproductivo De los aliens Para reproducirse Los aliens Necesitan Un cuerpo De un humano O de otro Otro ser Después O sea Un alien Tiene que poner Un huevo Una arena de combate Aquí vamos a pelear Contra un alien Creo yo Tienen que poner Un huevo Los aliens ponen huevo O sea Fíjense si es rollo Tío La madre Estoy remontando Al principio La madre alien O sea Un alien X Se tiene que transformar En madre alien Entonces le sale Como un culo largo Y esa madre alien Pone huevo De esos huevos Salen abraza caras Que tienen Que ponerse En la cara De un ser vivo Y estar Chupándole la vida Ahí Como inoculándole Un huevo Un tiempo Después Ese ser vivo De la barriga De la barriga Le sale Un mini alien Un poco complicado Lo nuestro Es más fácil Es hacer así Se encuentra Todos humanos Y ya está Y nace un bebé Después A los nueve meses Bueno También lo nuestro Es medio raro Si lo piensan Pero comparado Con lo de ellos A ver Una arena Esto es una arena De los predators Me parece muy bien Pero ¿Cómo me meto yo ahí? Tengo que quitar A los pinchos ¿Cómo me meto yo? Que júnate Saltate las abejas Y las flores Las abejas No se reproducen Por Flores Eh No O sea Lo del polen Y las flores Eso solo les gusta Por Por vicio ¿No? O tiene algo que ver Con su proceso reproductivo Ahora Ahora no No lo entiendo O sea Ahora que lo acabo de pensar No sé Cómo se reproducen Las abejas Tienen miel Panal De miel Hay una abeja reina No entre por aquí Todas las ovejas machos Se acuestan Con la abeja reina La abeja reina Pone huevos Y nacen ¿No? A lo mejor Hay una parte De la bahía Rota ¿No? 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 Creo que es por aquí Corre, es el Predalien Vale, es el Predalien Sí, es... ¿O no? No, es una madre alien Hola, ¿qué tal? Tiene un minuto para hablar de Jesús Quita, quita, quita Claro, estos cabrones Solo piensan en matarme Jajaja, poseo alienígena Creo que me largo ¡Pero que jagan, puto! No, 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 no... Una lanza Está guapo el juego La campaña de Erling me está gustando un montón Un 88% Necesito descansar 5 minutos Y vuelvo, ¿vale? Nos vemos ahora Y nos acabamos del tirón Creo yo, sí Porque para lo que queda, ¿qué quedará? No tengo ni idea Pero no es mucho, creo A ver, déjenme comprobar Porque a veces esto me... Tenemos que estar cerca Yo creo que estamos cerca Bueno, claro Teniendo en cuenta Sí, estamos cerca Estamos... Queda poco Queda, yo qué sé 30 minutos como mucho Así que bueno Pero voy a descansar 5 minutillos Y vengo ya ¿Vale? Nos vemos ahora Ya, ya, ya... Ya, ya, ya... ¡Bien! Tu me hagas, que me hagas, que me hagas, que te agarga Y ya, ya, ya... No, ya, ya... Oh, ya, ya, ya... Gracias por ver el video. 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 ¡Por favor, no disparéis! ¡No hemos hecho nada! Debe de tratarse de algún error. Preguntad al señor. ¡Fuebla! Os lo confirmará. ¡Hablad con él! ¡Despedido! Ahí está el Predator. ¡Oh, la lanza! Entiendo que la campaña... Entiendo... Que la campaña de Alien sea más corta porque... ...porque dedicaran más tiempo a las mecánicas, por ejemplo... ...intruso enemigo. Ehm... ...saben, con todas las cosas que podemos hacer... ...se me agotan las lanzas... ...lo tampoco es lo que hagas que quieras. ¡Ven aquí, cabrón! ¡Yos! Es que le encanta una cabeza a Predator, tío. ¡Le encanta! Es que no es capaz de ver una cabeza y no pensar... ...como me gustaría tener esa cabeza. ¿Qué tal, Cajuberto? ¿Cómo estás? ¡Cállate! Tiene NFC, el mando del Alien. Como los móviles. Son muy raros los... ...los robots, los sintéticos... ¡Eh, tú, dame! Los sintéticos de combate son muy raros. Parecen como monstruos, ¿verdad? Me gusta esta lanza, me gusta. ¡Ábreme! No sé... ¿Cómo te atreves? Al final no entramos en la discoteca. Me hubiera gustado ver a Predator en la discoteca. Esta noche voy a buscar las pelis de Predator a ver si pudo ver alguna. Esta noche no. ¡Pero es tú! Esta noche no. La voy a hacer. Justo después de este directo... Me voy a ver Predator 2, aunque me temo que no me va a gustar mucho, pero... ¿Quién sabe? ¡Oh, qué cómodo estoy, tío! Puedo hacer lo que quiera con... Con libertad. Antes tenía el croma pegado a la silla. Fue yo. Tenía que haberles enseñado cómo lo hacía. Pero uno se tiene que buscar la vida y... Y todo es menos glamuroso de lo que parece. Ahora sí. Esto parece un puto estudio. Tengo dos focos. Un ordenador guapo. Otra pantalla aquí para el chat. Tengo el croma ese. Tengo tal. Ahora... Esto está bonito. Pero ha pasado por momentos de chapuza total, ¿saben? De fe. Pues eso. El... El croma era... Era... ¡Está muerto! Atención. Acceso no autorizado detectado en módulo 1. Sistema de monorraíl activado. Atención, alerta. Se acercan los comunistas nazis. Pues tenía el croma. Y detrás una silla. Y delante la otra silla. Para que no se moviera el croma. Atención. Acceso no autorizado detectado en módulo 1. Sistema de monorraíl activado. El tranví ahí. Cuidado, cuidado. Bueno, ya tenemos bastantes armas, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, muérete! ¡Qué bien que vamos siempre con la cabeza del tío este! Bienvenido. Esto casi parece un reencuentro. Hemos estudiado durante muchísimo tiempo tu especie, mis predecesores. Eres parte de la historia de la familia. Dentro de esa pirámide vuestra hay secretos ocultos, secretos que debemos poseer sobre tu especie y sobre los orígenes de las criaturas que cazáis. Sé que los descubriremos tarde o temprano, pero nos ayudaría mucho capturar a uno de los vuestros para que nos ayudara. Lo quiero, Pimbo. Quiero sus órganos intactos cuando llegue a la mesa de operaciones. Bioentidad no autorizada detentada en sala de operaciones. Activando contramedidas medioambientales. Creo que aún subestimamos tu valor. No le dejéis acceder al laboratorio. ¡Atención! ¡Sistemas de contención del laboratorio desactivados! ¡Vamos! ¡Que todo el personal siga los procedimientos de evacuación! ¡Atención! ¡Fallo de contención catastrófico! ¡Se autoriza el uso de fuerza letal! ¡Vale, maldito cobrón! Los sintéticos en teoría son fríos. No tendrían que salirme en el radar. O sea, en la mierda esta. ¡Alerta! Acceso no autorizado al ascensor de servicio. Los sensores de ventilación detectan posible actividad xenoforfa. Cámara de la matriarca en peligro. Se necesita seguridad adicional. Cámara de la matriarca, ¿eh? ¡Ah, mírenla aquí! ¡Qué asco! ¡Eh, se mueve! Desde los primeros viajes espaciales al comercio a velocidades. Cámara de la matriarca, ¿no? La corporación Waylan Yutani siempre ha encarnado la vanguardia de las nuevas fronteras. Waylan Yutani. Creando mundos mejores. Waylan Yutani. Construyendo mundos mejores. Construyendo mundos mejores, eso. Otro juego que tengo pendientillo y aunque no sea tan parecido, bueno, es de la misma época y por eso se me recuerda. Es el Bioshock 2. Para jugar al Bioshock 3, que eso sí que se parece más. Bueno, la parte de la ciencia que funciona. La verdad no se parecen mucho. Pero somos uno. Somos un billo que va por ahí matando otros billos. Los equipos de seguridad. Que todos los equipos de seguridad se dirijan a la sala de control del laboratorio. No ha sido uno de nosotros. Atención. Fallo de contención en secciones 1, 1A, 3, 4, 6, 7, 7A y 9. Contra medidas de traspaso de contención y activas. El cazador se nos está escapando. Doblad vuestros esfuerzos. No le permitáis llegar hasta los xenomorfos. ¿Está conectado por USB o qué? ¿Está conectado por USB o qué? No han sido retirados en autorización. Que el personal de seguridad acuta a la zona de almacenamiento de ambasal. Puerta letal autorizada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios! ¿Hasta ahora cuál ha sido la campaña que más les ha gustado? Yo no sabría decir. Me gustaron todas, cada una a su manera, pero si tuviera que elegir... ¿La de Alien, a lo mejor? ¡No! y joder A mi me gustó la de Alien Hay que impedir que ese cazador entre en la pirámide ¿Dónde está la pirámide? Es invisible el cabrón Hasta miren, ya me extrañaba a mí Que no quisiera llevarse una cabeza de un estúpido de estos Es que me da cosas la ley A mi me gustó Venga, 94% Estamos ya cerca del final Ser un alien a mi me hizo bastante gracia Creo que es el único juego de la historia donde puede ser el alien Me importa arrancarte la cabeza y guardármela en el cinto Violar vuestro santuario Haz lo que debas hacer y vete con la misma carga de ignorancia con la que viniste Ya verás cuando lo coja y me vuelve su cabeza en el cinto Estamos a punto de acabar ¿Dónde salen? ¿Dónde salen? Ahora saben esquivar el láser Yo me espero un combate final épico No sé No sé si lo habrá Con la campaña de los marines no estuvo muy allá El combate no fue muy épico No sé si lo habrá No sé si lo habrá ¿Dónde salen? ¿Dónde salen? Se rellenó Queso ¿Dónde salen? ¿Dónde salen? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Puede que hay arriba! Vale, y al otro lado, lo otro ¿Qué pasa, bicho? Es el primero que se me escapa, eh de tenerlo agarrado ¡Suscríbete! ¡Feliz guay! ¡Suscríbete! ¡Puede que le déjad Psalms en laarnca! ¡Suscríbete! ¡Gracias, photozię sonrías! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Ustedes qué creen? ¿Que puede ser la batalla final? ¿Contra un alien para crear el predalien? ¿O contra un predator? No sé ¿Contra Wayland? No creo Sería demasiado fácil, ¿no? ¿Suena alien o son cosas mías? Ah, ¿el qué? El que inició la autodestrucción de la pirámide Fue el predator ¡Yugos, miren! El predalien, se los dije Me esperaba Un combate de distancia ¡Toma! ¡Déjame pelear con él! Ahí vamos Eh, pues vale ¿Y yo puedo pirarme? Sí, ¿no? La batalla más final y más batalla De todo lo genial Es que no tengo vida, claro Estoy muerto Ah, esto son las minas No las hemos usado en todo el juego ¡Que quites pa' allí! No, tío ¡Suéltame! ¡Suéltame! Está tirando ácido Una afrenta contra nuestros Este pasado ¿Me reventó, no? ¿O qué? Dice que es una abominación Porque es mezcla de alien y predator Poder Necesito una recarga, tío Se va ¡No, no, 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 no! Ya no me quedan nada, tío Solo esta mierda ¡Suéltame! ¡Suéltame! Me dan ganas de dejarme morir Solo por ver cómo me mata Tiene que ser una cinemática guapa Pero bueno ¡Ja, ja! Tiene pelos rastas Como el predator ¡Mierda! 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 No me digas que me ha matado Que me va a matar, estoy muerto Bastante ¿Qué me está haciendo? ¿Eh? No entendí muy bien eso ¿Dónde está el hijo de la granja? Iba bastante cerca Ah, miren No había leído eso Dice, en esta arena Tu energía se recarga constantemente Vale, pues eso es bueno Eso es bueno Que no sepa que hago eso Si sé que aunque me cubra me da ¿Qué coño es esto? Uf, son minas No, no quiero minas Claro, el truco para matarlo era estas cosas Joder, que fácil así Me hace mucha gracia los pelos rastas estos que tiene Un alien con pelos Me ha faltado ¿Dónde está este cabrón? ¿Dónde está este cabrón? Toma, lo tiré la lava Espérense, me tengo que curar Que no me doy cuenta No tengo energía No tengo energía Venga Siempre y cuando no me tiren la que yo soy No tengo que curar No tengo no goingas No tengo no Ningún comentario sobre lo que acaba de pasar Supongo que cuando hace esto debería guardarme De pisar toda esta mierda A lo mejor me tira estando aquí, ¿sabes? Ah, no, aparezco siempre en un sitio sano y salvo No puedo hacer nada Porque tiene que hacer las tres animaciones Ahora no me voy a mover de aquí Pues sí, vamos, gente Estaba muerto allí, pero apareció aquí ¡Vamos! ¡Vamos! Puto loco, ¿eh? Los predator están loquísimos Y ahora yo me hago el rey predato Muy guapo el fuego, tío Me encantó ¡Vamos! 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 El planeta de los xenomorfos, ¿verdad? Todo el mundo acaba las campañas yendo al planeta de los xenomorfos Pues me gustó bastante, más de lo que pensaba Esta campaña, digo Progreso de la historia 100% 100% Marines, Alien y Predator Me gustó un montón el juego, me lo pasé súper bien Les gustó un montón en Cajunaron Play, una barbaridad El primer vídeo tiene 110.000 visitas ya y creciendo Hay un montón de gente nueva en el canal que viene por Aliens Y les intentaré traer más contenido así Lo que les dije, ya de este juego solo me queda la parte multijugador Si les gusta mucho, yo creo que sí, se los traigo No me cuesta nada traerles un vídeo más jugando en multi Y después, pues me toca pensar qué más te haré parecido esto Lo pensaré, muchas gracias a toda la gente que ha estado por aquí por Twitch Viendo toda la saga Marine, Alien y Predator Me gustó este, que fue el único que hice de una sola vez En un solo vídeo, en un solo directo Toda la campaña, el juego es cortito Así que no hay mucho problema Tampoco Si fui capaz de pasarme el Resident Evil 2 Remake La campaña de Claire en un solo directo Pues este también era posible de hacerlo Dos horas Dos horas de campaña, más los descansitos y tal Pues bien, muy bien Muchas gracias a todos Esto ha sido todo por mi parte Espero que el vídeo les haya gustado Y hasta la próxima